Porque efectivamente ha dicho don Javier Maca una cosa muy curiosa, que es la bola, la bola que se está creando en este momento en la economía. Es decir, estamos gastando más de lo que ingresamos, ¿no? Es una dinámica habitual del gobierno de Pedro Sánchez y eso lo que está provocando es que efectivamente lo que nos estamos echando las costillas es lo que luego tendremos que pagar en el futuro. Pero lo peor no es que estemos gastando más de lo que ingresamos, sino que estamos generando un gasto que va a perdurar en el tiempo. Se hace estructural, porque si fuera coyuntural en un momento malo gastamos más, luego ya nos recuperamos. Pero si establecemos todas esas medidas a gasto estructural, la bola sí que se hace enorme. El problema es que estamos hipotecando las generaciones futuras, es decir, estamos hipotecando a todo lo que venga detrás. Y estamos hipotecando el país. ¿Frente a quién? Frente a la Unión Europea, frente a los acreedores, frente a cientos de personas y entidades e instituciones que nos prestan dinero. Claro, ¿qué ocurre? Que es muy fácil el regalar un bono cultural, el dar pan y circo, eso es muy fácil, lo puede hacer usted, lo puede hacer yo, lo puede hacer cualquiera. Y lo que no es fácil es contener el gasto, como se hicieron gobiernos del Partido Popular, como el de Mariano Rajoy y José María Aznar. Es decir, reestructurar el Estado sin que se paralice el Estado. Eso es lo difícil. Es decir, que los españoles no pierdan un nivel de vida sin que el propio Estado y que la propia economía no se paralice. Claro, ¿qué ocurre? Que Pedro Santillón lo que está viendo en este momento no es el Estado. Si a Pedro Santillón el Estado le da igual. Lo que quiere es las próximas elecciones. Es decir, ganar las próximas elecciones y decirle a los españoles, oiga, mire, no solo soy el más guapo, el más alto, y el que mejor lo ha hecho, sino además viven ustedes estupendamente porque el nivel de vida es bueno. Es decir, es una falsa realidad. Es una falsa realidad que provoca o puede provocar la quiebra técnica del Estado. Frank. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí en la mesa. Gracias.